La superintendencia financiera dio a conocer que en el primer trimestre del 2018 los colombianos presentaron quejas contra el sistema financiero que alcanzaron 373 mil reclamaciones. Esto representó un aumento del 1,7% si se compara con el trimestre anterior. De acuerdo con la entidad, fueron cinco los productos que principalmente recibieron la mayoría de quejas de los colombianos. El 52% correspondió a tarjetas de crédito, el 23% a cuentas de ahorro, el 15% a créditos de consumo, mientras que cierran el listado las cuentas corrientes con un 4% y los créditos de vivienda con un 3%. Adicionalmente, las quejas relacionadas con el funcionamiento de los cajeros automáticos disminuyeron un 6% de acuerdo con la entidad supervisora.